Vieja pared del arrabal Tu madre selva cuando temblando mi amor primero Con su esperanza besa mi alma Yo junto a ti pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva es en flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva es en flor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Yo vengo a contarte mi vieja pared Cuando temblando mi amor primero Con su esperanza besa mi alma Yo junto a ti pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva es en flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva es en flor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Porque ya no vuelve mi primer amor Gracias por ver el video